Cambiar del carácter del hombre Comienza con el conocimiento de su esencia Y a través de cambios en su pensamiento Su naturaleza y su perspectiva mental Por medio de cambios fundamentales Solo así se lograrán cambios verdaderos En el carácter del hombre La causa profunda de que surjan actitudes corruptas En el hombre Es la desorientación La corrupción y el veneno de Satanás El hombre ha sido atado y controlado por Satanás Y sufrir el atroz daño Que éste le ha infligido a su pensamiento Su moral, su percepción y su razón Es precisamente debido a que Las cosas fundamentales del hombre Han sido corrompidas por Satanás Y son ya metralmente distintas A como Dios las creó originalmente Que el hombre se opone a Dios Y no puede aceptar la verdad Por ende, los cambios en el carácter del hombre Deben comenzar con cambios En su pensamiento, su percepción y su razón Para cambiar su conocimiento de Dios Y de la verdad Antes de ser corrompido por Satanás El hombre se sometía a Dios De manera natural Y se sometía a sus palabras Después de oírlas Por naturaleza Tenía una razón Y una conciencia sana Así una humanidad normal Después de haber sido Corrompido por Satanás La razón, la conciencia y la humanidad Originales del hombre Se fueron insensibilizando Y fueron dañados por Satanás Debido a ello El hombre ha perdido Su sumisión Y amor a Dios La razón del hombre se ha vuelto aberrante Su carácter se ha vuelto como el de un animal Y su rebeldía hacia Dios Es cada vez más frecuente y grave Sin embargo El hombre todavía no conoce Ni reconoce esto Y meramente se opone Y se revela A ciegas El carácter del hombre se revela En las expresiones de su razón Su percepción y su conciencia Debido a que su razón y su percepción son defectuosos Y su conciencia se ha vuelto sumamente insensible Entonces su carácter se revela contra Dios Si la razón y la percepción del hombre no pueden cambiar Entonces los cambios en su carácter son imposibles de lograr Como también lo es ser conforme A las intenciones de Dios A las intenciones de Dios El Señor El Señor Gracias.